6 semanas de la explosión de un ducto de petróleos mexicanos en Tlahuelilpan, y da algo, el gobierno de la entidad informó que el número de muertos ascendió a 133, mientras que 10 personas permanecen hospitalizadas. 6. De acuerdo con el Heraldo de México, el reporte estatal indicó que durante la explosión fallecieron 67 personas, y detalló que de las víctimas que se encontraban internadas, dos están en el Instituto Nacional de Rehabilitación, dos en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, uno en el Hospital de Magdalena de las Salinas, y otro en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. 7. Jorge Alcocer Vela, secretario de Salud, informó que la víctima número 133 es Juan Alberto Martínez Sánchez, de 15 años, quien es uno de los menores de edad que luego de la explosión fue trasladado al Hospital Sriners de Galveston, Texas. 7. Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que hace poco dieron por concluida la etapa de emergencia, sin embargo, mencionó que el gobierno de la Cuarta Transformación la mantendrá el tiempo que sea necesario, podría llevar medio año o más debido a que los sobrevivientes sufrieron quemaduras en la mayor parte del cuerpo. 7. A finales de enero las autoridades informaron que habían identificado a 16 personas de los 68 restos humanos que fueron hallados en la zona de la tragedia, de los cuales 15 fueron entregados a sus familiares, sin embargo, 52 cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense, SEMEFO. 8. Aunque Petróleos Mexicanos afirmó que la explosión fue por la ordeña de la toma clandestina, más de 60 familias interpusieron denuncias por desaparición argumentando que sus familiares no se encontraban en el lugar del siniestro. 9. Hace dos días, durante la misa dominical que se realizó en la iglesia de Tlahuelilpan dedicada a San Francisco de Asís, los deudos recibieron 130 rosarios bendecidos por el Papa Francisco como un medio para que los familiares encuentren la paz y la resignación, según el Universal. 10. Con información de El Universal, El Heraldo de México y Animal Político Foto, tomada de El Heraldo de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!